Y llegamos a la casa, tengo hambre Así que estoy luego personal Pero lo primero que voy a hacer es enseñarles Algunas de las cositas nuevas que Compramos para este fin de semana O sea, cosas nuevas que vamos a ir Siguiendo agregando a la casa Fíjate el musicón de este muchacho Fíjate el musicón Disfrutando No, pero de verdad Ahora sí Lo primero es que compramos Los cubitos del baño De basura mío y de Mi hermana Que están aquí Yo el mío Realmente me fui por algo que quizás no hubiese sido Mi first choice Pero O sea, está lindo Lo cogí este porque es mi hamper Es este mismo en grande Así que nada Cogí este Para que sea mi Zafacón Y el de mi hermana es este Plain white Trashkin Eso es Lo de los baños También tenemos nuevo Yo le dije las decoraciones Pues en verdad Yo voy a dejar eso Para mañana Porque como es el regalo De cumpleaños de mami Como que lo debería abrir ella Déjeme buscar la decoración mía Nueva Ok Dos cosas Para mi habitación Primero tengo esta Como Esta decoración De bolitas de madera Que nada Que nada Me pareció Cool Bonita Yo estaba buscando opciones Por internet Y vi esta en Una tienda local Y la cogí O sea, una tienda de aquí Y dije bueno ya La voy a comprar aquí Y esta es una decoración Para mi estante Yo les dije en el último vlog Que en mi habitación Hay como un estante En donde yo Iré con el tiempo Viendo que voy a poner ahí Porque Eso era Dato curioso Era Se suponía que era El closet de ropa blanca O sea, para las toallas Para las sábanas Y eso Pero estaba adentro de mi habitación Y la verdad No hacía mucho sentido Que cada vez Que alguien que hiciera una toalla En la habitación Tuvieran que entrar a mi habitación Entonces Se convirtió En un closet extra En mi cuarto Y yo lo convertí En mitad estantes Y mitad gavetas Así que Esto va En uno de los estantes Nada Me imagino que se puede usar Como un florerito Como un vase Pero Por el momento Simplemente va a ser una decoración Mami me dijo Que quisiera esto Vamos a ver como se ve Entrándolo bien Como poniendo así No lo sé Pero bueno Les voy a enseñar Más tarde en el vlog Poniendo esto En mi estante Y les voy a enseñar el estante Porque yo creo que yo nunca Lo he enseñado aquí en el vlog Pero Sí Aparte de esto Nuevo para la casa La decoración Del regalo de cumpleaños De Mami Voy a dejar que ella Lo abre Y lo ponga Donde ella lo quiera poner Nada Vamos a Guardar Miren Ese era mi trípode Vamos a guardar Todo eso Miren Se murieron las orquídeas No sé si es Exceso de sol O si la dejaron aquí Y por poco sol No sé qué pasó Pero hay que guardar Todo esto También compramos Carnes Para el fin de semana O sea Cualquiera ve Segura que son unos Carnívoros Y no es así Pero sí Voy a guardar Todo esto El de mi hermana Ahí está Está como chueco Better Sabacón número uno En su puesto Ahora vamos al mío Sabacón número dos Ahí Ahora vamos con El estante Ok Here she is Miren ahí que le dije Que es gavetas abajo Y unos estantes arriba Vamos poniendo eso ahí Mientras tanto Y queda dentro de mi habitación Por eso como que no hace sentido Que eso fuera El closet De la ropa blanca No sé Cómo yo voy a seguir Llenándolo Pero Mientras tanto Vamos a ir Llenándolo Algo así Algo así Tengo aquí Un Beloncito Que era lo único Que tenía antes Y no sé Cómo lo voy a ir llenando Pero lo voy a ir llenando Este Boy dinner Solo está pasando Porque mi novio está aquí O sea Si fuera por mí Yo ceno Su carita Su carita Esto Boy dinner Boy dinner Porque Este es una situación De que si es por mí Yo no ceno Así de que nada pesado Y es como que Los hombres Tienen que cenar Algo más que con fle La cena perfecta Es con fle Su carita Para ser específica Pero nada Voy a empezar A hacer las papas Con romero Bueno hay que hervirla Primero Y luego como un romero Aceite de oliva Etcétera Miren Mi parte De la cena Ahí Buen día Desde el paraíso Hoy es sábado Señores De verdad que El simple hecho De venir el viernes En la tarde Como que después De trabajar Y eso Es un game changer Porque tener el sábado El día completo Porque al final Yo no sé ustedes Pero nosotros podemos Decir que vamos a salir El sábado temprano No salimos antes De las once y pico No por mí Lo puse en el internet Entonces Venir Desde viernes Me hace muy feliz Tener el día completo Tenemos unos amigos Que están de camino Para acá Para la casa Así que vamos a salir A comprar hielo Y Tónica Eso es lo único Que nos hace falta Así que vamos a ir A comprarlo Antes de que ellos lleguen Vamos a comer Engorditos Así que yo me voy a comer Mis Shrimp Ah Shrimp no Mis fish tacos Que son esos El mambo fish taco Yo lo pido Sin pico de gallo Porque no me gusta La cebolla Y eso es Lo máximo Así que Estoy muy feliz De estar aquí Y nada Voy a hacer Un contenido Bueno voy a intentar Hacer un contenido Ahora Antes de que ellos lleguen Para no tener que trabajar Mucho Ahorita Así que Voy a ver Que me invento Miren que linda la gorra Yo les dije Que me la iban a robar Porque me quedo grande Yo te la di Pero no Ya me la dio Eso mentira Me la robó O sea Él acaba de vengar Al sopa Les cuento que pasaron Ya varias horas Estábamos con unos amigos Así que la verdad No estaba tan Enfocada En el vlog Porque estaba Tratando de vivir Un poquito el momento Pero Les cuento que Cookie se cayó en la piscina O sea Literalmente Ellos llegaron Es la primera vez que Vienen ellos A la casa de cabarete Y Cookie como que se emocionó demasiado Y se cayó en la piscina Así que ella está en proceso De secarse Y Vamos a Cenar Unas carnes Súper ricas Esta noche Y nada Vamos a disfrutar Lo que queda de hoy Son las Seis de la tarde Del sábado Y nada Aquí estoy Con mi Gotas de mar Y en un ratito Nos volvemos a entrar En la piscina Porque Estamos esperando Que el calentador Caliente la piscina Nosotros llegamos Si soy la persona Que todo el mundo Está allá abajo Todavía en chercha En coro Y Sube a ponerse la pijama Y va en pijama Para el coro Porque Siempre Cómoda Ante todo Y miren En la habitación Está un poquito Desarreglada La cama Pero ya tenemos Cojines Eso no va Pero Por facilidad De arreglarla Esta mañana Pero Ya tenemos Cojines Y les voy a enseñar Ahora La decoración Que les comenté Ayer Del regalo De mami Ya llegó Y lo abrió Así que les voy a enseñar Donde está Mírenlos Aquí Miren que bonitos Están O sea Y literalmente Pegan Perfecto Con todo Lo que hay Ahí La luz está apagada Déjenme prender la luz Ahora sí Vérenlo ahí O sea Literalmente Pegan Perfectos Así que Ese fue el regalo Que le hicimos A mi mamá De cumpleaños Ella compró Esta Para ponerlo ahí Y También Esto Que vieron que yo lo compré Para mi habitación Ella también lo compró Para La casa Así que Así Eso Más o menos Es un avance Que van con la casa Como que Creo que no hay Nada más Que no hayan visto Yo no sé si yo les enseñé Este pez Pero esto era De casa de mi abuela Así que tiene como Un Sentimiento Extra especial Y Siento como que va Súper bien Con los colores De la entrada Pero sí Esa es la nueva Adición A la casa Y hoy tenemos Boy dinner Parte 2 Vamos a cenar Literalmente Lo mismo Que ayer Así que Voy a probar Las papas No las hice yo Ay Ay Me quemo Taste test Además de las papas Vamos a comer Carne Al barbecue Pero eso Se encarga A mi novia Porque de verdad Boy dinner Y Entiendo que vamos a espárragos Pero Eso también lo es Él Yo soy la encargada De los carbohidratos No dice hoy yo eso Pero normalmente Yo haría algo así Como la papa O O la papa O la papa Carbs It's a love story Alicia y los carbohidratos Boy dinner Part 1 Good morning Ya hoy es domingo Y me voy hoy Porque tengo una cita En el dentista Mañana Y si mi papá Se fuera mañana Yo me fuera con él Para no tener que irme Domingo Pero Mi papá Él Se compró un escritorio Y él va a empezar A trabajar Desde aquí Siempre que Pueda Porque Muchas veces Mi papá Trabaja desde casa Entonces Cuando tenga que trabajar Desde casa Va a trabajar desde aquí Así que Él me dijo Que posiblemente Él se va Es el martes Es el martes Si yo tengo que estar Mañana en el dentista A las 2 de la tarde O sea que No funciona Para mí Mi hermana venía hoy Y yo Le estaba Le estaba poniendo presión Para que viniera Y que no fuéramos mañana Ella y yo Pero Tampoco Que empezó a llover Y como que ya Si estaba lloviendo Ya no iba a disfrutar Nada aquí Y entonces Nada Me voy en un ratico Ahora vamos A desayunar Tengo aquí Un croissant Que no es para mí Pero estoy calentando Y No sé Que voy a desayunar Vamos a ver Lo único que estoy Completamente segura Que voy a desayunar Es Si están adentro De la nevera Ahora mismo Es Coco Que rico Yo amo El agua de coco Yo soy del tipo De persona Que necesita Postre Del desayuno Yo desayuné En una de las papas Que quedaron De la cena de ayer O sea una papa con romero Y dos pedacitos De queso Y ahora Necesito Postre Del desayuno De sucarita de chocolate Yo después de decir Que no iba A volver a comprar Sucarita Caí en la tentación Y lo compré De chocolate Que también me encanta Y el mejor De todos Pero sí como Una explosión De azúcar Es El que es Sucarita Normal Con marshmallow Porque este es De chocolate Con marshmallow Pero el El sucarita normal Con los marshmallows De Lucky Charm Eso es lo que yo comía Cuando yo vivía En Nueva York O sea cuando me fui De intercambio Tres meses En Nueva York Yo comía eso Every day Every day Pero nada Vamos a ver ahora Harry Potter Un maratón Mentira No podemos hacer un maratón Porque yo no puedo Yo no aguanto Esas películas Que son tan largas No puedo Con esas películas Tan largas Que eso es lo que Está sonando atrás Ahora mismo Sí Cuando escucharon ruido Es Harry Popote Entonces Nada Ya vamos por la película Número 6 Pero como les dije Mi problema es Que estas películas Duran dos horas y media Cada una Y yo soy de la generación De TikTok Yo no tengo Tanto aguante Para estar sentada Viendo una película Me aburro No aguanto Así que Nada Aquí estoy Con mis Jeve's Dickens Lucky Charms Mis sucaritas Y vamos a ver La sexta película De Harry Potter Yo no sé si Yo se lo dije ya Pero es la primera vez Que yo veo Harry Potter En mi vida Así que coméntenme Allá abajo Si a ustedes Le gustan Harry Potter Si te gusta Harry Potter Coméntame Hay un emoji De una escoba Algo que tenga Un emoji Que sea así Como vibe Harry Potter Y yo voy a saber Que a ti Si te gusta Esas películas Esa saga Algo De mi novio Y yo Es que nosotros Nos encanta comer Pero también Nos encanta Preparar Comidas Así que vamos Así que vamos a hacer Pizza Para estrenar Nuestro hornito De pizza Yo revisé La receta Que trae El horno Y dice Que solo hay que Dejarla una hora Si vamos a ver La película La dejamos aquí Y después La hacemos Y ya Vale Eh Creo que voy a hacer La mitad De la receta Que dice Porque aquí Está como Dice Si son de 12 pulgadas 5 pizzas Si son de 16 pulgadas 3 pizzas Entonces siento Que hay muchas O sea Se llevaría Toda la harina Que hay aquí Si Si Le hago todo Bienvenidos A nuestra Competencia De pizzas Vamos a tener Los mismos Ingredientes Y vamos a ver Quien le queda Mejor No van a hacer Muy grande Las pizzas Porque Íbamos a hacer Una Pero decidimos Hacer dos Chiquitas Así que Como es Quien gana Ah Jesús Ella está tocando La puerta Ya yo creo que Estaba a notar bien Demasiado Demasiado Fina Fina No va a aguantar Las pizzas Ay Dios Obviamente Ninguno de los dos Sabemos lo que estamos haciendo Por si acaso Borde de queso A mí no me gusta El borde de queso No va a aguantar No va a aguantar No va a aguantar Pero va a salir Miniatura No importa Ok Ok Que eso Goes in Y por último Uno de mis toppings Favoritos de pizza Es Tomate fresco Así que Tomate fresco Ya ahí está Lista la mía Voy a buscar La Eso Professional Pizzera Pizza maker Una vez Yo escuché Que tenía que Seguir que harina De maíz Que se le ponga Como a la bandeja Para que resballe Pero Aquí no hay ¿Qué tú buscas? Tú vas a hacer trampas Porque es con los mismos ingredientes Que estamos haciendo ¿Qué tú le vas a poner? No sé Ay mira Se pegó Ya Y ahora tú Ya la hemos Let's go Bueno Decidimos entrarla Con todo y bandeja No sabemos si eso Fue un error o qué Pero no pudimos despegarla ¡Ah! No, pero no pasó O sea O sea La de Fernando quedó Diez mil veces mejor ¿No sorprende? No, no sorprende Pero ahí está Adivinen quién Se quedó En cabarete Y no se fue Ya mi novio se fue Hace unos Minuticos Terminé ya de Recoger todo Porque Se estaba haciendo de noche Entonces le dije Váyase a coger su carretera Y yo termino de limpiar Mientras Veo Sex in the City Por como Décima vez Así que It's It's a good day It's a good night Son como las 5 Son las 6 Son las 6 en punto Mis padres acaban de salir Ellos estaban en un Bautizo En Puerto Plata Ya salieron para acá Quedó masa de pizza O sea Yo quería que sobrara Así que hice un poquito Más de lo que pensé Que íbamos a necesitar Y al final Las pizzas salieron Como tamaño perfecto Porque Era como De una individual A cada uno Una Se me olvidó Se me olvidó El número Un individual Para cada uno Y Quedó La mitad De la masa Ahí O sea Ese mismo Tamaño que está ahí Nosotros lo dividimos En dos E hicimos dos Pizas personales Dos personales Y nada Vamos a ver Si mis padres Quieren Si no voy a tener Que buscar Cómo rayos Se conserva eso Porque no tengo idea Si eso se entra Al freezer O qué Porque como eso Tiene levadura No sé cómo se comporta La levadura En el freezer Pero sí Me imagino Que llegaran Mis padres Y nos Meteremos en la piscina Me imagino Vamos a ver Mientras Vamos a Play esto Y a disfrutar Que sigo aquí Les hice una pizza A mi mamá y mi papá Que llegaron Ya son las 7 y 42 Y llegué En el momento más feliz De mi día Amo Fan 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 De las galletas Y de verdad Que mi vida Mejoró Cuando Bueno Mi vida Mi calidad De vida Mejoró Mi nutrición No sé No sé Si diría Lo mismo El día Que yo me di cuenta Que yo lo que tenía Que hacer Era guardar Unas recetas De galletas En el freezer Y hacerlas En el air fryer Cuando me dé la gana Belleza Se llama Eso Felicidad Como les digo No sé Que tanto Diría lo mismo Una nutricionista Pero si de felicidad Estamos hablando Mi vida mejoró Así que Voy a llevarme uno Y darle una a mi mamá ¿Qué está ahí? Hola 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 mi amor Buen día mi amor Oigan ¿Qué tú dices? Ajá Buen día mi amor Buen día Son las 10 y pico de la mañana Del lunes Sigo pillando Porque acabo de terminar De editar Dos contenidos Para dos marcas Así que Desde que me levanté Me puse en eso Ya casi Me bañaré Porque ya casi Nos vamos O sea Nos vamos Como entre 12 Una Por ahí Así que Voy a desayunar Y mi desayuno De hoy Lo único que He estado pensando En eso Desde anoche Es El último coco Que me queda Vamos a ver Si yo sé abrirlo Y no me llevo un dedo Por favor Yo no sé La que he abierto Los otros Entonces Pero Todo estará bien Todo estará bien No me llevaré dedo Yo creo que Lo más importante No es que yo me lleve un dedo Es que no Le falle la meseta A mi mamá Porque si eso pasa Me mandan Para mi casa En guagua Pues sí Hoy es lunes No pudo hablar Ya sé De todo el mismo tiempo Pérense La técnica Necesita mejor Porque literal Me la he pasado Como guayando el coco Pero Lo estamos logrando Ya aquí Hay masa O sea Miren Ya yo encontré La masa Del coco Pero a mi no me gusta La masa A mi me gusta El agua Entonces Entonces Hay que seguir Guayando el coco Yo creo que voy a dañar esto Pero si Por ahí yo logro Que salga agua Ya yo Finito Porque Todo lo que yo necesito Que salga agua Si alguien quiere la masa Que luche con su coco Y le saque la masa Creo que lo logré Creo que lo logré I-T-G-I-R-L You know I am that girl Don't kiss and tell Lento Pero es algo Es algo Mira mam Supe abrir el coco Sin dañarte la meseta Y ya estoy Terminando de recoger Normalmente Yo solo vengo Con este bultito Que es súper chiquito Y Por ejemplo Tengo que comprarme Otro jabón Para no tener Que estar O sea De mi skin care Me falta solo Mi jabón Comprar un segundo Entonces Eso tengo que estar Trayéndolo y volviendo Y trayéndolo y volviendo Lo tengo que pedirme otro Y Nada Algunas cositas Los trajes de baños Yo dejo como cuatro aquí Y como que mis favoritos Los llevo Y los traigo Por si acaso Porque Puede que Tenga un viaje De la nada A otra playa Y no venga acá Entonces No tengo como Llegarme mi traje de baño Pero sí Solamente con ese bultito Es que He estado Viniendo Y estoy dejando Algunas cositas Aquí O sea No son muchas Pero Algunas Cositas de playa Las estoy dejando Acá en la casa Pero sí Esto es todo Por este vlog Este fin de semana Fue Top O sea La pasé Demasiado bien Así que nada Espero que les haya gustado A ustedes Este vlog Y nos vemos pronto Aquí en mi canal Chao Con ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.